Y la administración departamental le garantizó los derechos a los 14 militares venezolanos que han desertado y han llegado hasta Arauca. En estos momentos se encuentran en un hotel de la capital araucana. Al conocer la decepción de varios militares venezolanos hacia territorio colombiano en el departamento de Arauca, el gobernador de inmediato se puso al frente para garantizarles sus derechos. En este momento en Arauca tenemos nueve militares, dos de ellos con sus esposas, uno de ellos con un niño y otro con tres niños. Es decir, superaban nueve, dos, once y tres, catorce tal vez o quince personas. Todos llegaron con lo que traen en su cuerpo. Entonces, queríamos pensar que existía una ruta, pues Migración Colombia tiene una ruta de identificación. Pero finalmente hay que decir que hay un problema que hay que atender, que es la parte humanitaria. Nos hemos dedicado dentro de Arauca a buscarle ropita, buscarle su kit de aseo, garantizarle que tengan en mejor condición. Pues finalmente lo que nos importa a nosotros es la parte humana. Ojalá se resuelvan rápidamente los problemas que existen para el bien de Venezuela. Finalmente la parte política no quiero opinar, simplemente me interesa la parte humanitaria y entender que lo único que estoy obligado como ser humano es atenderlos y dar la mano a ellos. Según el gobernador de Arauca, en la frontera con Venezuela existe extensión de lado y lado. Hay tensión, diría yo. Pues finalmente a uno de ellos se le acusa de haberse venido con un armamento que no lo trae. Uno de ellos es un perro que es antiminas, entonces también garantizarle su estadía. Y al perro acogerlo también, pues finalmente se reconocen que el perro hace parte de los efectivos que llaman ellos de. Y hay mucha tensión. Nosotros, vuelvo a insistir, lo que nos importa es que ojalá esto se resuelva rápidamente. Para el primer mandatario, los araucanos, a medida que se le garanticen los derechos a los militares venezolanos, podrían llegar más. Yo creo que en la medida en que nosotros acojamos a muchos de los hermanos venezolanos, finalmente puede suceder eso. Pero la verdad yo quisiera más bien es que se resuelva las dificultades que tienen en Venezuela y que internamente se dé el tránsito que sea necesario. La administración departamental prestará la ayuda humanitaria a los militares venezolanos que deseen abandonar su país y llegar a territorio colombiano por esta zona de frontera. La administración departamental prestará la ayuda humanitaria a los militares venezolanos que deseen abandonar su país y llegar a la ayuda humanitaria a los militares. ¡Gracias!